En la revista más alegre de Sol a Sol que estamos transmitiendo a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, definitivamente estamos enamorados de su fidelidad y es por esa razón que estamos conscientes que ustedes necesitan estar preparados integralmente para poder lidiar con las emociones que trae consigo el próximo domingo 14 de febrero. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? Si todavía tienen dudas para contestarme esta interrogante, no hay ningún problema. Les he traído a una amiga de casa y principalmente considerada nuestra coach emocional. Alba Roni está en la casa enamorada de la revista de Sol a Sol. ¡Bravo! ¡Qué le extrañábamos! ¡Qué bella! Nos había perdido. Bienvenida. Bueno, yo siempre extraño estar aquí porque la paso tan lindo con esta gente tan bella, ¿verdad? Tan cálida. Y más hablando de un tema tan bonito como el amor a primera vista. Muchísimas personas dicen, no, yo no creo en el amor a primera vista. O hay personas que dicen, a mí me pasa muy frecuentemente, ¿verdad? Que se viven enamorando por ahí y se tropiezan con la primera persona y dicen, ya estoy enamorado. O ya estoy enamorada. Y se tropiezan una y otra vez. Entonces, es importante saber que el amor a primera vista sí existe. Porque mucha gente no lo cree. Sin embargo, ¿cuáles son, qué es el amor para ustedes, muchachos? ¿Qué es el amor? Para mí, Alba Roni, es el sentimiento más sublime que existe en el planeta. Ok. Pero, ¿cómo se experimenta? ¿Cómo se experimenta el amor, Karen? Ay, con las maripositas. ¿Qué les puedo decir, gente? Bueno, el amor es uno de los sentimientos increíbles que mueve el mundo. Claro. De hecho, es que yo no sé cómo explicarlo, doctora. Solamente cuando uno lo está sintiendo, siente esa atracción por esa persona. Es algo tan sutil, tan delicado, tan inexplicable. Es querer hacer todo por esa persona. O por uno mismo también. Te inspira, te motiva esto, lo otro. Entonces, si pudiera definirlo con una palabra, se me hace difícil. ¡Qué belleza! Me encanta la definición de amor de Karencita porque está tomando en cuenta varios elementos importantes. Que es importante como que nosotros nos detengamos un momentito y especificemos qué siento por esta persona. Hay personas que podrían ver a otra persona en un momento y de repente sentir esa conexión, ese sentimiento tan bonito de decir, ¿ves qué bello esa persona? Que me encanta, ¿cómo conectamos emocionalmente? Pero el amor, hay tres tipos de amores, ¿verdad? ¡Guau, doctora! Hay tres tipos de amores que es importante que nosotros los conozcamos. El primer amor es el erótico, ¿verdad? Entonces, antes de que empiece a definir los tipos de amor, yo siempre he afirmado, doctora, que las coincidencias son el plato fuerte de esta revista. ¿Será que coincidentemente cada tipo de amor se enfoca en una personalidad de los presentadores de la revista? Yo creo que sí. Aquí hay tres personas que yo creo que pueden encajar en cada uno de los amores. ¡Iniciemos! Por ejemplo, aquí iniciaría Osmancito. ¿Yo? ¿Con cuál sería? Con el amor erótico. Ajá, ajá. ¿Verdad? Que es esa parte que nos mueve en la parte sexual, la intimidad. Es eso cuando la persona comienza a decir, yo estoy enamorada o enamorado de esta persona porque yo me siento plena o me siento pleno cuando estamos en la intimidad. Y esa necesidad y deseo de estar con esa persona a nivel íntimo, ¿verdad? Eso es el erótico. Ese es el amor erótico. Y luego viene el amor romántico. ¿Quién sería el romántico? A ver, yo creo que aquí lo tenemos por acá. Tenemos, ve que a vos le hacen así, miren. A nuestro caupolicán, el embajador de Guaco. Yo entiendo que yo no soy romántica. Claro que sí, pero es que usted ya nos expresó la combinación de los tres. Pero alguien que aquí, como podría ser el embajador del amor erótico, tenemos a Osman. El del amor romántico. Vendríamos a Justo Pastor. A Soledad. Yo no sé yo cuál soy. Usted es la combinación. Este segundo amor es ese que le gusta conversar con la persona, que siempre está pendiente, que le gusta tener comunicación, estar más tiempo con la persona, disfrutar de muchas otras actividades y experiencias juntos, que no precisamente es la parte sexual, sino la parte emocional, ¿sí? Entonces, hay muchos estudios, por ejemplo, que se han hecho con escáner de ver cómo se van activando los diferentes tipos de amor en el cerebro. Y es súper interesante, ¿verdad? Porque cuando meten a la persona enamorada y que ya le hayan hecho un montón de preguntas, comienzan a hacerles preguntas para ver cómo reacciona el cerebro. Y entonces, lo que es el cerebro reptiliano, que es el primitivo, el instintivo, el de Osman, ¿verdad? No, yo sé que tiene los tres cerebros desarrollados, ¿verdad? Pero el instintivo se reacciona porque tiene que ver con los instintos, con la naturaleza instintiva del ser humano. Doctora, y, ay, perdón, que le asalta la palabra, porque esto está demasiado emocionante. ¿Qué pasa si se junta, por ejemplo, un amor erótico con el rubro? Ya vamos a la combinación. Karen, te encantan los gombos. Me encanta. ¿Verdad? Luego tenemos lo que es la zona límbica, que es el segundo cerebro, ¿verdad? Esta es la de caupolicana soleado. Claro, esa es la de justo, que donde comienzas a ver esas emociones más administradas, ¿verdad? Donde ya que me gusta la plática, pasar tiempo, comienzan a tener mayores comunicación o mayor descubrimiento de la otra persona sobre sus gustos, sobre sus tendencias, sus metas, y comienzan a tener esa conexión más romántica, ¿verdad? Y luego tenemos el tercer amor, que el tercer amor es el apego, es el amor a largo plazo. Doctora, entonces aquí viene la última pregunta. Solamente nos queda un tipo de amor. ¿Será el chef, será Eliezer Mendieta, nuestro productor o alguno de los camarógrafos? Vamos a ver. Yo creo que lo tenemos reflejado en el chef. ¿Sí? ¡El emperador persa! Yo creo que sí. Es como más tranquilo, más a largo plazo, más medido. Ese tipo de amor es el que dice, con esta persona quiero tener un hijo, criar familia, es más estable, es más tranquilo, más a largo plazo. No es como aburrido, doctora, este tipo de amor. Estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos. Y el apego, ahí estamos, como que están chocando un poco, ¿verdad? Porque cada uno de esos amores proporciona algo diferente, totalmente diferente, en esa motivación que decía Karencita, que uno es capaz de hacer cualquier cosa que te motiva, que te llena, que quiere estar uno siempre, estar con la persona, etc. Lo importante es poder encontrar esos tres amores en la misma persona. Doctora, y antes de que le conteste esta pregunta, Karencita, ¿los tres tipos de amores actúan de manera independiente o de repente en algún momento de la vida de los seres humanos se juntan? Veamos qué dijeron nuestros televidentes a través de una encuesta que tuvo como base las redes sociales. ¿Creen en el amor a primera vista? ¡Adelante! Vamos a notificarles cada uno de los encuestados qué fue lo que expresaron. Oigan, y hablando de, bueno, vamos a estar leyendo las encuestas, pero también aprovecho para decirles que estamos ahorita transmitiendo, estamos en Facebook, en vivo, la gente está ansiosa, está realizando muchos comentarios, así que quiero leerle algunos de los comentarios. Por acá, Tati dice, saluditos. Claro, dice Marjorie, que existe el amor, dice, y cuando se sincera la pareja es más emocionante, dice por ahí. Karencita, luego seguiremos con nuestros cibernautas ahorita. Queremos que nuestra coach emocional vea qué opinaron los televidentes de la revista más enamorada de toda Nicaragua. ¡Adelante! ¿Cómo están? Por ahí me preguntaban que si creo en el amor a primera vista y si realmente existe. Pues considero que sí, porque a mí me ha pasado como que varias veces, la verdad lo confieso, y me preguntan, pero ¿cómo es el amor a primera vista? Porque yo puedo ver a una persona, pero no sé si es amor a primera vista. Entonces considero que es cuando vamos, ejemplo, en un bus, o estamos con un amigo y él nos presenta a alguien y vos como que te quedas así como que, wow, qué bello, qué bonito, y tú dices, eso es amor a primera vista. Entonces sí, el amor a primera vista sí existe. Diez personas, diría que nueve, sí se han enamorado a primera vista. Entonces diría yo que más que todo hay que disfrutar ese momento porque no sabemos si vamos a volver a ver a esa persona o a veces nos dejamos guiar y decimos, yo tengo que seguir a esa persona y saber dónde vive, de dónde es, qué hace, qué no hace, y nos dejamos llevar, pero es algo bueno porque sabemos lo que tenemos que hacer y lo insto a que conozcan a su amor a primera vista. En el amor a primera vista en sí no creo, creo más bien en la atracción a primera vista. Sí creo que a veces nos ha pasado a nosotros que vemos a alguien por primera vez y vos decís, esa muchacha o ese muchacho me gusta, y ese gustar es como un gustar de una posible relación en el futuro. Sabes que te gusta porque es el prototipo como para una relación, pero que digas como que enamoramiento, no creo que se surja un enamoramiento a la primera vista. Creo más bien de que el enamoramiento se va dando con el tiempo. Obviamente hay situaciones que vos tenés que vivir con una persona, ciertos momentos que tenés que vivir con una persona para que vos te vayas enamorando de esa persona. Pero que vengas y decís que como que a la primera ya sentís enamoramiento, no lo creo. Creo que estamos muy arraigados a esa fantasía que nos ha creado el cine, la televisión, de que sí surge un enamoramiento a la primera vez, pero no. Más que todo es una atracción a la primera vista, eso según mi opinión. Si crees en ello está bien, pero más que todo para mí es una fantasía que nos ha creado los libros, la televisión, el internet, todo pues nuestro espacio que consumimos nosotros. Hola a todos, soy Kenneth de Escorcia. Referente a la pregunta, considero que no existe el amor a primera vista, sin embargo sí considero que existe una muy fuerte atracción en una primera vez, la primera vez que dos personas se observan y que después de eso pueden hacer pues una gran historia. Considero que existe una atracción bastante genuina en una primera vista, sin embargo creo que la palabra amor tiene una connotación bastante fuerte. Quiero confesarles que estamos enamorados de cada una de sus respuestas. Gracias por colaborar con nuestra encuesta. Este tópico es bastante amplio, coach. Doctora, el amor a primera vista dura o es súper pasajero. Estamos hablando de que el amor a primera vista es una emoción, es un instinto, ¿verdad? De que guapo, que lindo y yo quiero conocerlo y no es el segundo amor. A ver, cuando hablamos del primer amor, perdón, del amor a primera vista estamos hablando del romántico. Yo quiero estar con esa persona, yo quiero, sería el amor de justo. ¿De caupolicán? Sí, sí, que es conversar, es querer estar con la persona, estar conectado con esa persona, saber qué es lo que hace, etc. Entonces este amor tiene una duración específica, o sea, después de lo que le llamamos el enamoramiento, la primera etapa que puede pasar desde los seis meses a los dos años, que es cuando ya se desactiva todo lo que son en el sistema nervioso central, estas hormonas, estos neurotransmisores comienzan a activarse si es que comenzamos a construir el siguiente amor, que es el amor a largo plazo, el apego que ya queremos construir. Entonces es bien importante saber que si nosotros tenemos un amor a primera vista, pero queremos algo a largo plazo con esa persona, no descuidemos este segundo amor. Porque el primer amor pasa rápido, ¿verdad? Una vez que tienen toda su vida sexual y todo, jamás sustituyen nada de su vida con respecto a la vida sexual, a menos que tengan un amor romántico también, que puede encontrar dos en la misma persona. Hay personas que tienen sus tres amores. O sea, yo conozco personas que se han conocido, se atrajeron y ahí tienen 20, 30 años de matrimonio. Bueno, tres amores en la misma persona, oyeron, no es que hay tres amores en diferentes personas. Que también pasa muchas veces, ¿verdad? También. Que hay personas que tienen dos o tres relaciones paralelas, porque encuentran en cada una un amor diferente, ¿verdad? Doctora, ¿quiere decir entonces que todas aquellas personas que ya se formalizaron con una familia y actualmente están casados, tuvieron que experimentar los tres tipos de amor? No precisamente, el segundo sí, que es la atracción, la plática, el querer conocer, el querer estar, porque para dar un paso de lo que es el matrimonio, debieron haber creído que estaban enamorados, ¿verdad? Sin embargo, la parte sexual, yo creo que es tan pero requete importante en lo que es la vida de una pareja. Creo que para mí es más del 50% de importancia la vida sexual que el resto de la relación. Entonces, muchas personas podrían rápido terminar lo que es el amor erótico, pero sí mantener el amor romántico para poderle dar oxígeno y poder recrear la parte erótica en la relación. Pero sí, tenemos que aprender a cuidar y a saber cultivar lo que es el amor romántico para que pueda llegar a largo plazo junto con el amor y el apego. O sea, de cuando las personas comienzan a construir su familia, ven a sus hijos crecer, el poder hacer equipo en lo que es la educación de su familia, proyectos económicos, proyectos sociales, proyectos de toda índole. Entonces, es bien importante cuidar los tres amores en una misma persona, porque muchas veces no nos damos cuenta que descuidamos uno de los tres amores y, como digo yo, el diablo entra por debajo de la puerta, ni cuenta noticias, ¿verdad? Karencita, aprovechando la visita de la doctora Alvarón y te tengo una excelente sorpresa. Vamos a ver. Este viernes a las 14 horas me corresponde ser el anfitrión de la hora enamorada. ¿Vas a hablar del amor erótico? Es, ¿cuáles serían los consejos básicos y prácticos para que este 14 de febrero celebremos con orgullo nicaragüense esta efeméride? Entonces, la convertí en mi aliada estratégica y vamos a crear las 14 leyes del amor contextualizadas a la realidad nicaragüense. Así que prepárense. Yo vamos a estar. 14 leyes, con esas 14, dice una pareja, no fui. Yo sé que el 14 es tu número favorito, no me mintas. Así es, Osmancito. Así que ustedes ya saben, pendientes de la hora enamorada en punto de las 14 horas. Yo creo que es un tema súper amplio, doctora. Sí, es un tema muy lindo y sobre todo cuando, porque se dice que el problema mayor a nivel mundial o las causas de muerte ya no es ni el cáncer, sino el suicidio. Y el suicidio y la depresión que lleva el suicidio se da a través, la causa fundamental son problemas de pareja. Entonces, ¿qué importancia tiene lo que es este tema del amor y de los apegos y de todos estos temas tan amplios que tienen que ver con el amor y la estabilidad de las personas? Entonces, ojo, estamos hablando de que el segundo problema más grande en el mundo son los problemas de pareja. Este asunto del amor nos mueve tanto, podemos cambiar toda nuestra vida. Como dijo Karencita, es el que nos da el motor de todos los días y nos hace movernos a cosas que a veces ni nos imaginábamos que íbamos a hacer. Increíble lo que hace el amor, gente. Usted decide o la convierte en buena persona o saca lo peor que hay dentro de usted. Ay, 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 cuidado con eso. Ay, nos tenemos que ir gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros en las diferentes redes sociales. Ay, nos disculpan que no logramos leer todos sus comentarios. Sí nos decían que una de ellas, de hecho Tati nos decía que ella conoció a su esposo a primera vista y que siguen juntos. Eso es hermoso. Muchísimas felicidades por muchos años más. Nos vamos a una pausa comercial. Quédense con nosotros en su revista. De Sol a Sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!